Muy bien, pues nada, esta pieza es un encargo como siempre del gran alcalde de Grevillente, don César Augusto, y esta pieza homenajea la base de la industria del pueblo de Grevillente, a primeros del siglo XX, y es el hecho de trabajar con el cáñamo, y a partir del cáñamo se obtenía la aislatura de cáñamo, y a partir de esa aislatura de cáñamo se empezaron a tejer los felpudos y alfombras en Grevillente, y este era el trabajo que realizaban niños desde 9 a 12 años, que estaban 12 o 13 horas trabajando y demás, dándole vueltas a la rueda de Menar para que los hombres produjeran la aislatura de cáñamo, que es la que servía para luego realizar los felpudos y alfombras del pueblo de Grevillente. ¿El cáñamo es lo mismo que la marihuana? Bueno, el cáñamo es dentro de la familia de la marihuana, es el mismo tipo de planta, únicamente que esta es una especie que tiene un THC mucho más flojo, y tiene su activo psicotrópico, pero su material es el que ha producido las maromas de los barcos y demás, desde hace cientos de años, porque aguanta la mar, y tiene una resistencia a la intemperie muy grande, el cáñamo. ¿Es un homenaje a los niños que hacían un trabajo casi esclavo? No esclavo, pero sí que eran niños 9, como te he comentado, 9, 10, 11 años, y claro, al tener a un niño 9, 10, 12 horas manipulando una rueda, es contrario a la actitud de un niño de estar viviendo y corriendo de un sitio a otro, y de modo y manera que había cierta pequeña violencia en un momento dado, pues para que los niños estuvieran concentrados en el trabajo y eso, pero bien, no era esclavitud en absoluto, eran las familias, que había que colaborar entre todos y todas para trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.